Reducida a nada, así quedó la casa que por 42 años habitó don Víctor Gutiérrez Cruz. La ropa que usa durante la entrevista es la única con la que se quedó. Ocurrió el 2 de noviembre, casi por dar las 6 de la tarde. Todavía no sabe qué pasó, si fue un cortocircuito o si alguien lo ocasionó. Lo cierto es que ha buscado ayuda y nadie lo ha atendido. Cuando truena el trancazo, revengó aquí, se fue para allá, lo rompió la teja, mira esta y esta, teja de albestro, lo rompió liso el hueco. Y mientras lo puse así, yo que mire que donde pegó el trancazo está ardiendo, Dios mío. Y ahora qué, pero yo dije que lo voy a evitar, corro. Y fui a desenrollar la manguera y la pongo así, y prendo la bomba, y se aventó el chorro, pero ahí se quemó todo. Él es fabricante de marimbas. En su domicilio ubicado justo a un costado del mercado San Antonio en la colonia Terán, habían marimbas que quedaron hechas cenizas, y hasta dinero ahorrado para el día de su muerte. Cuando lo vine a ver el gran llamaraje, pero encima de la teja, y ese se fue desboronando y fue cayendo, ardiendo. ¿Cómo arde esa teja? Pero yo digo, ahí está la seña, mire, por encima empezó a arder, lo quemó el palo, y yo queriendo sacar mis cosas, ahí donde dormía yo, mi pensamiento era que tenía yo, este, el día que me toque, dije yo, porque me falleció mi esposa el 4 de abril, ahora dije yo, ahora yo no, no me voy a, que no me entierre. Tenía yo 19 mil pesos para que me quemaran, lo estoy asustando más, a ver cuánto me sale. Él batalló hasta el último momento para poder rescatar su casa de las llamas, pero fue imposible. También intentó rescatar a sus gatos, que ahora están perdidos, solo está uno. La tragedia fue tal, que sus vecinos lo daban por muerto. Estaba yo batallando, queriendo entrar, fui a agarrar agua para que entrara yo, mojar, pero arriba era una gran llamar, viene una licenciada, y andaba yo así con zapatos de trabajo. Viene, pero ella trajo una cubetona con agua, yo creí maestro que ya está muerto. Ha acudido a buscar ayuda, la necesita porque ahora mismo tiene a una hija que está grave, está internada. Me desesperé de una vez porque dije ya, se acabaron todas mis cosas, y como aquí estaba su ropero de mi hijita, también sus papeles, sus escrituras se acabaron todas, y ella pobrecita está internada, y yo dije yo, ¿qué va a pasar con que lo sepa? Se va a morir mi hija, si está ahorita batallando. Si desea ayudar a Don Víctor, puede contactar por WhatsApp al número 961-560-2770, número de su hija Marta Cecilia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.